Por el delito de robo agravado del Tribunal Penal de Pérez Celeón en la sentencia número 342-2024, declaró a un hombre de apellido Flores autor responsable de un delito de robo agravado y en tal carácter le impuso la pena de tres años y ocho meses de prisión, la cual se sustituye por la pena de arresto domiciliario con monitoreo electrónico por el plazo de tres años y cuatro meses. El 31 de marzo de 2019, en horas de la madrugada, el imputado aparentemente aprovechando que las personas ofendidas se encontraban durmiendo en el interior de una vivienda ubicada en Buenos Aires, se presentó a dicha morada y mediante la utilización de la fuerza sobre las cosas, ingresó al inmueble. En apariencia, el sentenciado forzó las cejillas o dispositivos de seguridad que sujetan las celosías y removió las paletas de estas, logrando ingresar al interior de la casa. Presuntamente, una vez dentro del inmueble, Flores procedió a apoderarse ilegítimamente a artículos comestibles que se encontraban en el refrigerador de la vivienda, así como de otro tipo de artículos. Al parecer, una vez con los bienes en su poder, el imputado se retiró del sitio, disponiendo de los bienes como propios.